Son las 7 y menos 10, ya estamos, estoy en una guardilla churísima, con una ventanita, ahí abajo está el cari, y voy a ver si me ducho y todo, ya me quedé dormillo con el móvil en el peso. Bueno, hemos pegado un pedazo de desayuno espectacular, con estos pedazos de bizcochitos del paisano del llano, que nos han sabido a gloria bendita, gracias de nuevo. A los 20 metros de salir del albergue, ya teníamos dudas, que si derecha, que si izquierda, bueno, hemos tomado una opción. A ver, caballo, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Ah, dice que sí. Bueno, parece que hoy bufa el vent. Bueno, unos pocos van por ahí, otros tiramos para acá. Hemos saltado la primera valla, y ahora vamos por el prado, que nos va a tocar saltar otra vez. Primera y última vez que sigo al Pepe. Pedazo huerta que hemos dado. Pensamos que estaban almorzando ya a 3 kilómetros, y aquí por detrás aparecen los otros exploradores, la Quintana, y todos desperdigados. Cada uno por un lado, unos por el bosque, otros por aquí, otros por adelante, otros por atrás. Vamos encontrando elementos desperdigados. Una capilla con ínfulas de iglesia. El pueblo no debe andar lejos. Se han vuelto a las fechas. Hay una ahí. Creo, me parece, que este es el último pueblo de Cantabria. Detrás de ese monte está la provincia de Valencia. Finalmente desbandada general en Cuena, y seguimos para Bingo. Se han puesto todo el equipo de agua, y justo ahora para de llover. La ley de Murphy. Son las 12 de la mañana, estamos en la provincia de Valencia, y el paisaje ha cambiado. Aquí hay un parque del grupo de peregrinos, otros están perdidos en Cristo Dios. Río Rubagón. Estamos ya. El paraquidista que llevamos delante. Cuida que te va a echar a volar, ¿eh? La ley de Murphy se ha cumplido. Y el bar está cerrado porque se ha ido el médico. Así que nada, nos hemos sentado aquí en este pollete a comer lo que teníamos. Y a ver si nos reocupamos. Este romano, Río Rubagón Flumente. Con unas flechas, por la calle en medio. Toca un carretera. Hoy no ha salido día para llevar el gorro. Porque se me vuela. Las nubes se acercan. Ahora sí, ya se ve ahí. Aguilar de Campó. Una poquita de tierra para recibirnos. Las dos en punto. Es el castillo. Entonces, Aguilar de Campó. Lo estamos librando porque está empezando a chispear. Y vamos a ver dónde nos luchamos y que luego dormimos en otro lado. Finalmente, los niños de las paraguas entramos con ellos en la ciudad. Hemos salido del bar. Estamos buscando el polideportivo. Llevamos a Galleguillo Semana Corta con dos cojones. Y está cayendo la mundial. Pero él va de soportal en soportal. Románico, Valentino. Y la puerta que hay ahí que quita sentido. Nos vamos por aquí, por los soportales. Son las tres en punto. Llegamos al campo de fútbol. Una ducha. Ya estamos duchados. Ya estamos buscando. Creo que aquello de ahí. Eso que se ve. Ese colegio. Y vamos a ver si tienen plaza. Para escolarizarnos. Espera niños. Al cole. Como la canción. Días de escuela. Hemos vuelto a la escuela. Tenemos incluso colchones. El suelo será menos duro. Ese es el Pepe. Ese soy yo. El enchufe. El enchufe está ahí. Ya sabéis que es el sitio donde... Y estaremos cabecita con cabecita. Uno de los que estás en Santiago. Puedes llegar hasta Finisterre y Alucina. Que son... Estas es la costa. Hemos hablado antes de la Ruta Vida de la Plata. Que Sevilla está aquí. Está aquí. Y entonces... Este es un camino también muy bonito. Largo. Llega hasta aquí. Unos son mil kilómetros. Otros son 800. Otros son 700. O 600. Bueno, ahora el más largo es este. De España. De Advería. Es de Advería. Vale. El segundo más largo... Desde Alquecidas. Sí. Afuera. Vale. Que ya luego se van empalmando. Con caminos... Llamamos nosotros más. Nosotros, él y yo, somos de aquí. De Venedor. En Venedor hay también caminos. Que sale desde aquí. Y va desde aquí. Por aquí. Por aquí. Y llega. Este es el Mediterráneo. Este es el Atlántico. Y ese es el Cantabria. Este es Portugal. Aquello es Francia. Aquí estás a África. Y luego están las comunidades autónomas. Puedes jugar con los caminos que quieras. Lo que más te cogerías. Lo que más te cogerías. Porque desde el cárcel, que está en esa zona, lo más normal es seguir lo más diagonal posible hacia Santiago. O buscar el camino de la lana. Que es ese. Este de aquí. Es Agurro. Este amarillo. Cuenca. Tal. Llegas de aquí y después corres así. Se puede ir por Madrid también. Hubo un sacerdote en Galicia, Galiñas, que fue allá por el año 90 o antes. Antes. Antes del 90. 1970 y poco. 1970 y tanto. Empezó a recorrer el camino y con una brocha empezó a marcar las flechas amarillas. ¿Por qué color amarillo? Hay más pie. Porque se lo pidió a los que estaban haciendo las obras de las carreteras. Y les sobraba la amarilla. Y claro, la pintura amarilla. Te regalo la amarilla. Y entonces ha hecho con eso. Llegabas a un pueblo, pues igual una señora te dejaba el pajar o te dejaba una habitación o te dejaba en una escuela y entonces ibas durmiendo donde te dejaban. Por eso aquí. Que no haya tiempo. A ver de Ceregrinos hemos tenido que recurrir a lo que nos han dejado. Que ha sido eso. De abajo en el río. Sí, en el río. Bueno chicos, ¿y hoy dónde os han dejado ducharos? Hoy en el pueblo deportivo. Nos hemos duchado. Hay un pueblecito a la entrada de Santiago que es la bacoya. La bacoya en gallego es lavar la cosa. Colegio San Gregorio de Aguilar de Campó. Estamos situados, como veis, divinamente, con un espejo para mirarnos. Y quiero presentaros a alguien. ¿Cómo os diría yo? Vamos a ver. Vámonos, pero para que lo intentáis. Su primera noche en su primer camino y ha caído y ha caído con nosotros. Se llama Silvia, ahora es Sebastián. Bueno, aquí está. Hola. Buenas. Esto me parece que va... Que Dios nos pille... Que Dios nos pille confesar. Su primer día. Su primer día. Uy, 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 por favor. Uy, 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 uy. Miedo me da. La pobrecita mía. Menos malo. Se ha traído trapones. Es lista, la chica. Son las diez. ¡Oye! 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 ¡Ese es Pepe! ¡Oye! 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 ¡Qué arte tiene, mi ama! ¡Cari, cari, cari! ¡Pepe!